Buenos días. Ustedes conocen que como resultado de la acción de ventas de nuestra agencia en el exterior y nuestra área de trabajo en la Casa Matriz, hemos logrado confirmar un importante grupo incentivo perteneciente a una compañía de Europa de las más importantes a nivel internacional. Como ustedes conocen, la prospección fue todo un éxito y demostró que Cuba también es un destino ideal para los viajes incentivos. Es por eso, precisamente, que estamos reunidos aquí para revisar minuciosamente el programa del grupo que esperamos, con el fin de garantizar nuestros servicios, la satisfacción del cliente y demostrar que con Cuba y Habanatur se prestan servicios de excelencia. Comencemos. Cada vez que me preguntan los amigos, no puedo evitar decirles con una sonrisa orgullosa si yo fui en un viaje de incentivo a Cuba y entonces disfruto viendo sus caras de envío. No es para menos. Cuba es un país hermoso como pocos, con una cultura fascinante y ricas tradiciones. Es un pueblo formado por una mezcla de razas sin par, donde te sientes rodeado por gente tan alegre y hospitalaria, que olvidas la lejanía de tu propia casa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Mambo! En ese paraíso nos acorrió todo el tiempo a Habanatur, un grupo internacional de tour operadores y agencias de viajes completamente cubano y con más de 25 años de experiencia, que cuenta con alrededor de 80 agencias de viajes distribuidas por cerca de 40 países de América, Europa y Asia. Habanatur es llamado El Especialista de Cuba. Entre otros méritos, se ha ganado el nombre con los programas diseñados por su división de turismo especializado. Programas capaces de satisfacer los gustos de los clientes más exigentes, dentro de los cuales me considero y que te dan el privilegio de conocer distintas facetas de Cuba más a fondo. Solo tienes que pedirlo. Habanatur tiene las opciones. Ecoturismo, cicloturismo, observación de aves, trim de orientación, actividades subacuáticas, turismo cultural y deportivo, entre otros. Pero, en especial, quiero contarles sobre una de las posibilidades más solicitadas, los programas de incentivo a solicitud propia. Y es que Habanatur ofrece en Cuba, para viajes de incentivo, programas exclusivos creativos, confeccionados a la medida, de excelente factura, con ideas temáticas y novedosas que acreditan el sello que los distingue. Pudimos constatar que Habanatur combina sus servicios de altos niveles y asistencia personalizada, armónicamente, con elementos culturales, de corte musical y folclórico, turísticos y de esparcimiento, junto a las tradiciones del jovial pueblo cubano, mientras te permite disfrutar de su tranquilidad y estabilidad político-social. Hicimos recorridos y visitas sin parar, llenos de entusiasmo. Participamos en convenciones de empresas y actividades sociales, así como en eventos especiales y temáticos, excelentemente organizados por nuestros anfitriones. Alternamos cenas de gala, con actividades lúdicas, olimpiadas y otras de carácter competitivo. Y dos cosas son muy ciertas, todo estuvo a la medida de nuestros gustos y el tiempo nunca alcanzó para aburrirse. Yo si te sabes, que yo te he preparado cosas buenas, para que tú también levantes. Siácala. Para estos programas, Havana Tour utilizó invariablemente hoteles y restaurantes de primera línea, donde disfrutamos las delicias de la cocina típica cubana y la internacional. Nos trasladó siempre en omnibus de última generación. Y por encima de todo, percibimos durante nuestra estancia un servicio de excelencia. Los placeres que disfruté no me dejaron duda alguna. Estamos hablando de una propuesta original, muy cubana, basada evidentemente en una sólida y experimentada estructura comercial, acompañada siempre de la más avanzada logística en materia de transportación, comunicaciones y publicidad. Pero, ¿saben qué? Nada de esto sería visible sin el trabajo de las hermosas personas que me atendieron, sin su calor humano y su probada profesionalidad. También, debo mencionar que no fuimos los únicos, con suerte, personal de prestigiosas compañías, principalmente de Europa, han decidido utilizar a Cuba y Havana Tour para sus viajes de incentivo. Por ejemplo, Volkswagen, Nestlé, Peugeot, Mercedes-Benz, Volvo, Mitsubishi, Panasonic, Sony, Pernod Ricard, Iveco Pegasus, Nacional Netherlanden, Seiko, Ford en Francia, Microsoft, Xerox, Concorde y otras. Los especialistas de turismo especializado no solo ponen a tu entera disposición una variada gama de opciones y te permiten diseñar el paquete, sino que te ayudan a elegir, haciéndote sentir seguro, pero eso sí, con Havana Tour, el especialista de Cuba, puedes sentir de seguro. No por gusto, los viajes de incentivo son el producto estrella de la división de turismo especializado en Havana Tour. Una oferta de lujo, con clase, de marca reconocida e irresistible, sencillamente de excelencia. Silencio. Silencio. Guantan, Guajira, 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 Guajira. Guajira, Guajira, Guajira… Ahora, cada vez que me preguntan mis amigos, respondo sin vacilar Sí, vale la pena probarlo, pero vale aún más la pena repetirlo Y menciono sin vacilación una frase que aprendí allá Los viajes de incentivo se sueñan al organizarse Se disfrutan durante su realización y se recuerdan siempre Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera 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 Guantanamera